Esta semana llegaron muchos discos, bueno, ya van dos semanas creo, pero miren, por ejemplo, a ver, este de aquí me lo trajo alguien que también compra lotes de discos, escoge los que quiere y luego ya no sabe qué hacer con ellos, así que lo más seguro es que estos estén escogidos. Estos de acá me los trajo una señora y su hija que andan haciendo limpia en su casa, a juzgar por el primero y los de selecciones, bueno, debe estar aburrido. Este chiquitillo, mi marchanta, por lo menos ahí se ve uno de Bruce Springsteen, este de aquí me lo trajo unos señores que están haciendo limpia en su casa y por lo que veo, ahí se alcanza uno de María Conchita Alonso, uno del Sol Luis Miguel y otro de Alejandra Ábalos, ese quedó de estar fresón. Luego llegó este, que es de mi marchante, que se dedica a limpiar casas, siempre dice que son de rock, pero, o sea, no, si ahora sí le traigo unos bien fregones, son de rock, y lo primero que ves es uno de jazz encima, pero bueno, este, nunca sé, él sí nunca sé qué me trae, me ha traído cosas buenas, me ha traído cosas malas y todo, pero él mismo me trajo una caja con ocho tracks, nunca había, nunca había agarrado un lote de ocho tracks, no sé qué voy a hacer con él, pero bueno, así es de que, con cuál empezaremos, yo creo que empezamos con, es de la señora el aburrido porque, está media pasada del museo y necesito, este, y hoy va a haber museo al rato, así es de que, bueno, empezamos. Ok, ahora sí, empezamos, aquí abajito, para que sea más fácil. José José, Cumbias de Oro, El Internacional Carlos Campo y su Orquesta, Bombazos Dinamiteros con la Sonora Santanera, 16 éxitos con la Sonora Dinamita, Ah, mira, no están tan aburridos, Ring, Ringer, Ring, ¿Qué? Ring, Ringer, A gozar con el explosivo Grupo Orinegro, ok, el nombre está atrás, Pequeña Compañía Boleros, esta es más común, yo creo que se vendió, no sé, ah, mira, pero el Boleros 2 no me había salido, así es de que, bueno, ya tenemos el 1 y el 2, las portadas se ven bien, pero no tienen plástico, así es de que, no hay, no canto victoria, ahí cuando chequemos las mermas vemos, Los Ocios del Ritmo, solo para bailar, volumen 2, 10 éxitos, no lo chequeé, digo, no sé, 10 éxitos para vivirlos, Mike Lurie, Hits Tropicales Paco Jiménez y su tremenda volumen 4, lo mejor de Jaco Monte, los discos del, un millón, los discos del un millón, hasta esos son discos que no me habían llegado, desde que puede salir algo interesante, Viva Joven, volumen 2, como que es un compilado, Juan Gabriel, Nadie Baila Como Tú, Renacimiento 74, Perdidos Para Siempre, María Chinuevo de Tecalitlán Internacional, volumen 3, ahora, por ahí me preguntaron en los comentarios, que si escucho todos los discos, la respuesta es sí, los tengo que escuchar antes de tratar de ofrecerlos, pero yo creo que después hago un video de por qué nació Rescatadores de Vinilo, o sea, porque he dicho por qué lo hago, porque tengo que mantener el museo, pero nunca he dicho por qué me puse a hacer videos, y eso está, pues simpaticón, pero lo hago en otro video, entonces vamos a ver qué llegó mejor, Juventud Agogó, pues no más Juventud Agogó, Exitazos de Mike Lurie, José José Secretos, Miguel Bosé, este me ha llegado como 20 veces, y las 20 veces llega bien golpeado, pero parece que este está con plástico, entonces hay esperanzas, se me descompuso los diners, o diners, o como le quieran llamar, nunca podía faltar, en la colección de una casa normal tan pequeña, Richard Cliderman, acompañado de por supuesto Ray Conniff, y nada más para que sea una colección completa, faltaría el de Navidad con Ray Conniff, Tropical Florida, hoy hay buenos de Tropical, los de Tropical se mueven bastante decente, Herb Albert, 15 auténticos éxitos, Rafael, ayer, hoy y siempre, Emanuel, entre lunas, mira, es el de la última luna, si la última luna, este me gusta, se lo tuve, en mi colección alguna vez, Tuna de Oro de Guanajuato, hijo de eso, disfrazados de greco, de edad media, o como está ese rollo, ok, Paco Jiménez y su tremenda, hits, hits tropicales, volumen 3, Rebeldes del Rock, siempre llega, bien madreado, y este no creo que sea la excepción, porque está abierto de lado y lado, y el disco sin plástico, El Triunfador y su cantante Rigo Tobar, Costa Azul, Juan Gabriel, los éxitos rancheros de Juan Gabriel, creo que a esta familia le gustaba la tropical, tengo la ligera sospecha, de que les gustaban las tropicales, este, Caleta Tropical, El Explosivo, y siempre levanta el ánimo, oír unas tropicales, la verdad, desde que oigo los discos, y veo un tropicalón, me levanta el ánimo, éxitos solamente, Sonora Santanera, Paco Jiménez y su cumbia Caney, ¿qué? La Plaga del Rock, Disco Rock, La Gran Compañía, mira, uno de música disco, Gladys Knight and the Pimps, Sobreviviré, I Will Survive, este es el lado B, y el lado A, I Will Fight, Gladys Knight and the Pimps, edición limitada para coleccionistas, Marca Antonio Muñiz, y la rondalla Tapatía, La Serenata del Siglo, se ve que están en buenas condiciones las portadas, esta navidad, el disco promocional de Coca-Cola, Con Sentida y otros éxitos con Los Tres Diamantes, por América con Los Joao, ah, mira, Michael Jackson, Thriller, insert de papel, ok, ponemos a Michael aquí, bueno, ya salieron dos de música pop, Alberto Cortés, compositor y cantante, 15 grandes éxitos de Juan Gabriel, Juan Gabriel Pensamientos, una cucaracha disecada, ok, Rigo Tobar y su Costa Azul, 15 éxitos tropicales, trae plástico o no trae plástico, lo más obvio es que quien sabe si jale, la selección mexicana, a ver, adelante México, interpreta la selección mexicana del fútbol, México 86, se pusieron a cantar estos cabrones, no manches, pues por lo menos la portada está en muy buenas condiciones, edición limitada para coleccionistas, puro de colección aquí papá, luego tenemos a Juanga de jovencito, José Luis Rodríguez Ben, que dice mamá Ana, otro de Manuel, quisiera, ya más moderno, la chica de humo, ok, está bien, oye, no, no es tanta, Reconift, todavía falta el de navidad, recuerden, si no, no es una colección completa, y este de selecciones, a ritmo de sol, de selecciones, del Reader's Digest, la insuperable Marimba Orquesta Corona de Tapachula, qué onda con este disquillo, Daniel Santos, el último adiós, bueno, dice, nada más Daniel Santos, Daniel Santos, Kenny Rogers, Share Your Love, este sí es muy común, o por lo menos llega seguido aquí, me ha llegado por lo menos cuatro veces, Bienvenido Granda, Canta Sus Éxitos, no lo voy a sacar ahorita, pero hay dos discos ahí metidos, sin plástico, Diez Grandes de Siempre en Domingo, ahí está, Paco Jiménez y su tremenda Hits Tropicales, Que le maten el pollo, Conjunto Tropical Caribe, que le maten el pollo, órale, ok, una funda como con cinco discos, que son, Tito Rodríguez y su orquesta, 50 éxitos tropicales, cara A, cara B, nada más es un disco, veremos qué madres hay aquí adentro, Daniel Santos, Canta Sus Amigos de Siempre, Éxitos Tropicales de Tito Rodríguez y su orquesta, y Los Tres Haces, bueno, ahí luego los separamos, ahorita ni para qué los muevo, no tengo donde ponerlos, Guitarras Románticas, Marta, Valses para Mis 15 Años, este sí no me va a gustar oírlo, pero bueno, otra cajota, música para soñar y reposar, de los selecciones de Reader's Digest, Canta Rafael las canciones de su película, Cuando tú no estás, Conniff Beats Butterfield, este se me hace que está madreado, bueno, ya aprendí a que no debo de ver una portada madreada, y pensar que el disco está malo, porque luego me equivoco rotundamente, Persefade plays Continental Music, oye, brincamos de Tropical, a Fresa de Mis, ah no, es que estos los aventé sin querer aquí, estos venían en un, me los vinieron a dejar, son como 10 discos, ok, Balalaika 31, Russian Gypsy Earth, Alberto Cortés, grandes éxitos, ah estos ya vienen siendo del, lote de los señores, este era el de los señores, si, Emanuel, por lo que veo les gustaba Emanuel, porque es el tercero Emanuel que sale, La Tremenda de Paco Jiménez, ah mira, Roberto Carlos no había salido en esta colección, y hacía falta, y por último, Vicky Carr, canta en español, luego tenemos a 15 grandes éxitos, de José María Napoleón, otro de Vicky Carr, este es muy muy común, Lupita Le Darrecio, yo, hits, hits, hits tropicales, con Paco Jiménez, y su Tremenda Tropical, lo siento, pandos, esperamos que, vamos a checar, si, este es un pinche plato, a huevo, no sé si se alcanza a ver, con el reflejo, luego se ve, o sea, ni para que lo guardo, ya quédate fuera, como, si, como que los tenían guardados, y estos son los de hasta abajo, Richard Clayderman, balada para Adelina, si, si había uno de Kenny Rogers, no podía faltar, el Greatest Hits, los Joao, volare, volarás, volare, volarás, este no me ha llegado, los mejores tríos, los santos, los galanes, sonora matancera, mis grandes éxitos, con la sonora matancera, con Celio González, 12 éxitos, para vivirlos, y por último, en esta colección, lo mejor de Carlos, Lico, así es, de que, esa es, una de las, una, dos, tres, cuatro, cinco, cosas que me llegaron, este, vamos a ver, donde guardamos esto, porque no me urge checarlos, no veo nada, este, espectacular, como con los clásicos, por ahorita ando en chinga, con los clásicos, y pues ya, luego me pongo a hacer, los otros videos, sale, entonces, yo soy Esteban, Estos Rescatadores de Vinilo, y esta es una de las colecciones, que llevo esta semana, nos vemos.